La eliminada No, pero ¿por qué no? No, pero ya no, pero no, pero no, pero ya no, ¿por qué no? Mira, tú eres la papá preferida No, pero ya no! ¡Verdad! 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 Tú, ¿qué tenés? Juan Reyes, yo a usted lo adoro Qué lindo, mira Qué abunto Que ese Juan es un marica Mira a la mola, a la mola Son las conchas de 5 minutos de la mañana Y muchas veces